¿Qué es lo primero que le ocurre a un funcionario de Naciones Unidas que trabaja en Derechos Humanos y que va a viajar a una zona crítica, es que debe acostumbrarse a los pinchazos que recibe en el brazo porque debe vacunarse, ¿no? Porque va a zonas de riesgo. ¿Cómo recuerda esos momentos? Sí, bueno, con mucha emoción y con mi brazo listo, inclusive coincidencia hoy también, tuve un pinchazo, pero no para una misión. Pero sí, Naciones Unidas trata de proteger o tomar las medidas a que puedan prevenir mayores riesgos a su personal. Entonces pasamos por estos tres obligatorios. Para cuidar nuestra salud. Y aparte de eso, obviamente, como parte de los preparativos, antes de ir al terreno, implica tomar conocimiento, ¿no? Sobre el país al que vamos a ir, ¿no? Documentarse lo más posible. O sea, en esa época, cuando inicié, no había internet. Ahora es una gran facilidad. Todos los documentos están ahí, a medida de nuestro alcance. En ese entonces, por ejemplo, con lo de Ruanda, no había en esa época internet. No había mucha información. Exactamente. Había aquí en el Tierra. Libros menos. Nadie conocía, y yo misma no conocía dónde quedaba ese diminuto país. Entonces, uno poco a poco se va enterando ya en el terreno. Y una de las cosas más importantes es, efectivamente, tratar de entender el contexto, ¿no? Verla en cada país. Estudiar el contexto, la historia, el marco legal, los usos y costumbres. Porque todo eso, la historia, va a definir mucho la actualidad, obviamente, ¿no? Claro. Voy a insistir un poquito más con el tema médico. ¿Qué previsiones toman, aparte de ponerle las vacunas? ¿Les enseñan, digamos, cuidados básicos de medicina? ¿Aprendió, por ejemplo, usted a ponerse sus propias inyecciones o no tanto? No, no tanto, pero sí recuerdo, nos daban cierta información, catálogos, por ejemplo, para prevenir la malaria. Que, dicho de paso, tuve varios episodios de ellos. Llegaremos ahí, sí. Y el trabajo en las misiones en Naciones Unidas ha evolucionado mucho. Porque, por ejemplo, Ruanda fue la primera misión que envió la oficina del alto comisionado. La oficina del alto, el puesto de alto comisionado, en efecto, fue una propuesta de Costa Rica allá por el año 1993. El primer alto comisionado fue el ecuatoriano y ex ministro de Relaciones Exteriores, y creo que fue también embajador aquí en Perú, de Ecuador. Fue el primer alto comisionado y de pronto le cayó encima el genocidio. Entonces había mucha presión para que actúe. Claro. Ahora, lo primero que usted vio llegar, que eran donde había sido asesinado el presidente, ¿no? Sí. ¿Qué recuerda a ese momento puntual? Bueno, fue, para mí fue impactante. Fue la primera vez que pisaba tierras africanas. Y el aeropuerto, en ese entonces, de Ruanda, era como algo, un poco hasta desértico, diría yo. O sea, no es un aeropuerto con... Pasajeros. Pasajeros, funcionarios, ¿no? Era como una pequeña casa, edificio, y donde no había, pues, no se veía orden. También era, estaba como algo abandonado, hablo del año 1994. Ruanda ha evolucionado muchísimo, ha cambiado muchísimo en estos años. Pero, entonces, apenas uno salía, ya estaban, veía las camionetas de Naciones Unidas esperándonos para llevarnos, y inmediatamente después, a un costado, ahí el avión partido, ¿no? Habían pasado, ¿qué? Tres, cuatro meses, apenas, ¿no? Delicidio. Claro. Claro. Ahora, este genocidio, este acto de limpieza étnica, dejó al menos 800.000 ruandeses muertos de la etnia Tutsi. Usted llegó, precisamente, para investigar, para ver un poco eso. ¿Cuál fue el momento, la situación más horrorosa que usted haya visto? Tantas. Bueno, lo del genocidio se presume en mínimo 800.000, había quienes decían más del millón. Ahí quedan las dudas. Por otro lado, si bien la mayoría de las personas asesinadas fueron de la etnia Tutsi, también hubo ciertos UTUs moderados, opositores al gobierno, que también fueron asesinados. Bueno, básicamente, en Ruanda, son tres etnias. Utu siempre fue la mayoría, los Tutsis, que son una minoría y que, digamos, hasta hoy siguen en el poder, y los Batuas, que son... Los menos conocidos. Se los llaman un poco como pigmeos, que están ya... son el número mucho menor, que están en los bosques, ¿no? Un poco más al lado. Pero sí, la mayoría fueron evidentemente Tutsis. Y de momentos impactantes ahí, bueno, me tocó investigar junto con unos médicos forenses el genocidio, justamente. ¿Por qué? Porque desde ya entonces se hablaba de la necesidad de recolectar pruebas, porque se hablaba de la posible creación de un tribunal internacional que iba a juzgar a los grandes perpetradores, como realmente sí se dio varios meses después, en Tribunal Penal Internacional Pará de Ruanda, que ha juzgado a muchos de los perpetradores. Pero sí, entonces con ellos recorría a sitios de masacres, sobre todo iglesias, donde se veían todavía los cuerpos esparcidos, todo un sitio de masacres, unas paredes luchadas. ¿Recuerda alguna localidad en específico? Claro, Guitarrama, por ejemplo, en la iglesia de Guitarrama. ¿Por qué en las iglesias? Porque durante el genocidio, que duró tres meses, mucha de la gente iba a refugiarse, a buscar refugio en las iglesias, pensando que ahí iba a encontrar seguridad. Y muchas veces fue lo contrario, sea porque los sacerdotes encargados, digamos, se veían forzados, tal vez, a colaborar con las autoridades que venían para exterminarlos bajo amenaza o simplemente también por complicidad. Tal es así que, por ejemplo, tuve la oportunidad, cuando me encargué del monitoreo de las prisiones, dentro del ala de mujeres habían dos monjas, que se las acusaba, abusaba, por justamente colaborar con el régimen. ¿Se estableció claramente que una parte de la iglesia católica había sido cómplice del genocidio? Bueno, individuos, sí, fueron algunos cómplices. Imagínense, para asesinar a 800.000 personas, se requiere una buena cantidad también de personas, de perpetradores, digamos, de estos crímenes. Los crímenes. Pero usted me había preguntado sobre cuáles eran los momentos más impactantes que había vivido en ese entonces. Entonces, uno de ellos sí era ver estos sitios de masacres. Creo que lo más impactante era el olor de los cuerpos en descomposición. Bueno, las caras de terror y las expresiones que tenían aún eran visibles. Inclusive una mujer, bueno, la que quedaba de una mujer tendida en el patio de entrada de la iglesia, abrazando a un niño, ¿no? Entonces, sí, en momentos duros, ese es uno, por ejemplo. Pero también impactante fue cuando me encargué de viajar por el interior del país y ver los, se llamaban Cajots, que eran los centros de detención, mini prisiones, digamos, unos cuartos al lado de la alcaldía. Hay que ponerse en el contexto, también este era un país muy pobre. Entonces, uno, cuando uno pedía visitar para ver quiénes estaban adentro, porque también hay que tener en cuenta que durante el genocidio también había mucho dedo acusador, muy fácil, de gente que acusaba. Ah, ya le tenía sin pruebas. Claro, que acusaba fácilmente. Ah, era, es un Hutu, hay que acusarlo. ¿Y por qué? Muchas veces, no digo que siempre, pero había casos donde había una intención de quedarse con la casa, la propiedad, por ejemplo, o venganzas personales. Entonces, era muy fácil meter a la prisión a gente, ¿no? Entonces, uno abría, la autoridad abría la puerta del callón y una vez, literalmente, me acuerdo, abrió la puerta de este cuarto y se cayeron como un dominó todos los cuerpos de las personas que estaban apiñadas, pero hasta el techo, ¿no? En pequeñísimos espacios detenidos, acusados de genocidio, ¿no? Vaya. Usted mismo estuvo a punto de ser secuestrada por las fuerzas de seguridad, ¿no? Me parece que en el pueblo de Gitarama, en algún momento, creo que la tuvieron, la quisieron tomar como, no sé, como rey, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, no, fue en Kigali mismo, en la capital, me mudé con uno, cansado de estar en el hotel, durmiendo en el suelo a veces por falta de camas, imagínense, era uno de los pocos hoteles operativos ahí y después del genocidio, no sé si se acuerda, la cantidad de gente internacional, de organismos internacionales comenzaron a llegar y no había dónde, cómo acomodarlos, entonces compartíamos los cuartos. Entonces, a un amigo, un colega, sugirió alquilar una casa y evidentemente para compartir los gastos y todo. Entonces, fuimos a ver la casa. Creo que aún no había tenido la autorización del oficial de seguridad, porque no es que podamos vivir donde sea, por temas de seguridad. Pero efectivamente era un barrio donde éramos los únicos extranjeros y fuimos presa fácil. Entonces, un día estaba en la casa, yo, estaba con dos colegas más, y tocaron la puerta, fue el guardián, y inmediatamente irrumpieron ocho soldados tutsis, grandes, altotes, armados, ¿no? Y yo estaba al fondo de la casa. Entonces, lo primero que hice, agarré, porque no, cuando uno va en misión, en ese entonces, provenían de walkie-talkies, ¿no? Radios. Ah, para llamar a su central. Para llamar a la central y avisar. Justo cuando estoy llamando, pum, viene uno y me la arroja. Entonces, bueno, sí, estuvimos ahí tomados como rehenes, si se quiere decir, a tres, yo y dos colegas más. Yo encerrada en una, en la cocina, diminuta, con un colega canadiense, bueno, de Norteamérica, que no ayudaba porque él inflamaba al pequeño soldado que nos cuidaba, en un espacio diminuto. Se trataba de calmar la situación, de mediar entre los dos. Realmente, mi colega era el que, el violento, no el soldado. Los soldados ahí habían ido a, pienso, bajo directivas, arriba, para apoderarse de carros. Ellos tenían intereses en carros. Imagínense, Paul Gagame, que hasta hoy es presidente de Ruanda, fue el que entró con sus tropas a, voluntariamente Tutsis, a parar el genocidio. Pero venían como un conjunto de soldados sin recursos. Entonces, ¿qué mejor recursos? Acá están estos jovencitos, en ese entonces, paseándose por las calles de Kigali, con unas camionetas lindas. ¿El objetivo era las camionetas? El objetivo era las camionetas. Las camionetas y los rayos. El equipo. No era realmente hacer daño. No, 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 no. El último detalle fue que, al final, nos pusieron a todos juntos en la sala, y ahí sí uno de ellos dijo, el jefe, dijo, tú vienes conmigo. Entonces, un colega mío, marroquí, que hace poco falleció, un gran defensor de derechos humanos en Marruecos, que también había estado en la cárcel, en su país, y que era funcionario en las Naciones Unidas, sumamente comprometido. Se ofreció a... Se ofreció a ponerse... A reemplazarlo. A un lugar. Y inmediatamente, no lo dudó, ni un segundo, yo voy. Y se montó la camioneta con ellos, y la camioneta... Con nuestra camioneta, ¿no? Una camioneta de ellos, y se llevaron los parros nuestros, y se... Y dispararon rápidamente por la... Por la carretera ya de salida. Las carreteras ahí... Carreteras, ¿no? Llenas de mucho polvo. A los pocos minutos vi, entre la polvareda, mi colega que... Había se liberado. En el Congo, tuvo que recopilar testimonios de niños asimilados por las fuerzas de combate, todas las fuerzas que existían en el país. ¿Cuál es el testimonio más impactante que recogió, que recuerde? Ok. Bueno, sí. Tuve la oportunidad de entrevistar a... a... ex niños combatientes. No podría ahorita darle un testimonio preciso, porque fueron varios, y todos impactantes, pero lo que sí recuerdo bien es... a la sensación de... al final de cada entrevista, de comprobar una vez más que... eran niños, ¿no? Es verdad que durante las entrevistas, tal vez algunos andaban un poco perdidos, en la mirada, pero la sensación más fuerte fue esa, de que al final son niños que querían jugar, que sus derechos estaban siendo vulnerados y que... y que necesitaban volver a ser niños, ¿no? Recuperar esa infancia que fue secuestrada, ¿no? que fue tomada. Claro. Usted. Y había diferencias, ¿no? Porque algunos habían estado... digamos, simplemente tenían la labor de cargar petrechos, mientras otros sí tenían la responsabilidad de entrar en combate, ¿no? Exacto. O sea, como que... digamos, los testimonios eran distintos o las situaciones eran distintas. Exacto. Bueno, no solo niños, sino también niñas. Si bien la mayoría se encargaba de cargar el cargamento, la comida, o a veces hasta preparar la comida, las niñas también. A veces había niñas que les servían para favores sexuales. Y había niños que también habían sido obligados a ir al frente, ¿no? A la lucha. Y esos eran los testimonios más duros, ¿no? Los niños que son obligados... A matar. A matar, ¿no? Sí. Claro. Fue en el Congo que se contagió por primera vez de malaria. Sí. ¿Recuerdas la situación? Sí, cómo no. Fue en el Congo. Yo al Congo he ido tres veces. Esta fue la segunda oportunidad. Donde me tocó... Fui en calidad de consultora con una agencia en Naciones Unidas justamente para estudiar el caso de los niños soldados. Entonces, cuando uno es consultora, hay diferencias cuando uno es funcionario en Naciones Unidas. Cuando uno es consultora, una de las ventajas es que uno tiene la libertad de acción, mide sus tiempos, su plan de acción. Pero la desventaja es que no tienen necesariamente los recursos que, por ejemplo, los funcionarios con el respaldo de una misión sí tienen. Entonces, me tocó transportarme por los medios que pudiese. Hay que tener en cuenta que el Congo es un país bastante grande y con diferentes climas también. Entonces, fui a esta ciudad, Kisangani, que es una ciudad con un clima bastante tropical. Y fue ahí luego de largas caminatas que me tocaba hacer para tratar de entrevistarme con autoridades, con ONGs que se ocupan de niños, sociedad civil, etcétera, que sentía al final del día un cansancio bastante notorio y una sudoración profusa, lo cual me llevó a quedarme un par de días en el convento donde me quedaba. Porque hay que decir, cuando uno va a muchos de estos pueblos en África no es que haya un hotel, ¿no? Entonces, los que dan cabida generalmente son los centros religiosos, ¿no? Católicos. Y uno termina quedándose en estos cuartos bastante modestos pero limpios en un convento. ¿Fue ahí mismo que lo atendieron? No, bueno, de ahí tuve que buscar la atención del... Había una misión de paz en ese entonces. Hay también centros los militares porque realmente no hay contingentes militares. Hay centros de... Hay personal que se ocupa de la salud, ¿no? Militares pero doctores y enfermeras. Entonces, son ellos los que a los cuales atendí y me dieron la pastilla. Si bien, debo decir, bastante equivocada en ese entonces clorequinina, me acuerdo, porque en vez de curarme me causó una palpitación al corazón que iba de aquí hasta Timor-Leste a mil por hora. Entonces, me sentía peor. Entonces, de ahí sí creo que regresé ya a Goma, que es, digamos, la ciudad principal en el este de la República y al final ya siempre un poco con los rezagos de la malaria porque de tumba es mucho más fuerte que una fiebre. Bueno, hay fiebre pero un resfriado, una gripe, ¿no? Ya terminé el informe con duras penas y mucho sudor ya en la capital. Bueno, ha estado también en Afganistán. De hecho, fue representante de ONU en Jalalabad, que es uno de los últimos lugares en Afganistán en los que fue visto Osama Migladen. De hecho, quiero preguntarle esto, ¿es cierto que ustedes regalaron un ladrillo de lo que fue la casa del líder de Al Qaeda? Sí, y le puedo mostrar la evidencia de ello porque si bien no me traje el ladrillo de regreso por el peso evidente, me traje la pequeña nota o papelito que habían puesto estos colegas italianos muy simpáticos, que recogieron ladrillos de la casa donde fue visto Osama, donde dice que habitaba, casa que dicho se pasa también la visité, bueno, y como llegaba a fin de año, muchos, como todos somos extranjeros, cada uno regresa a sus países, hay algunos que no, obviamente alguien tiene que quedarse a cuidar la fortaleza, entonces, yo sí me fui, pero otros se quedaron y no se les ocurrió mejor idea que ir a recoger ladrillos de la casa para como souvenir de año nuevo. en Afganistán trabajó sobre todo el tema de mujeres, del problema de las mujeres y algo que descubrió es que la vida de una novia vale 15 vacas o quizá 15 mil dólares, lo que habla del menosprecio que se tiene por ellas, ¿recuerda algo de eso? Sí, bueno, en Afganistán como fue una misión de un apoyo a un proceso de paz, tenía múltiples aristas, ¿no? una de ellas sobre todo yo fui, yo tenía dos sombreros, digamos, uno fue, fui representante de, representante del secretario general de Naciones Unidas en Afganistán, pero también iba como oficial de derechos humanos, entonces el apoyo a las mujeres era más que todo con el sombrero de, bueno, ambos, pero de oficial de derechos humanos, entonces sí, tuvimos varios programas con ellas donde se trataba de impulsar a que ellas mismas tengan voz para hablar y tengan medios también para independizarse económicamente. El tema del casamiento de las mujeres, muchas de las mujeres, niñas y adolescentes son, ya, inclusive en ese entonces, ¿no? vistas como objeto de cambio, ¿no? y peor aún, ahora que los talibanes son vueltos. en 2021, en agosto del 2021 los talibanes regresaron y la crisis económica es mucho más grande, entonces muchas familias ven como recursos de sobrevivencia el vender a sus hijas menores o darlas en el futuro casamiento a cambio de dinero, ¿no? a cambio de dinero o en su caso pueden ser vacas para dar de alimentar a los otros hijos. Usted ha trabajado también en Madre de Dios donde son las niñas peruanas son captadas para trabajar en estos campamentos de minería ilegal, digamos, ahí también su vida parece que no valiera nada. ¿Se daría un paralelo entre lo que ocurre en Afganistán y lo que pasa en nuestra selva? Bueno, paralelo sí hay porque primero hay violaciones a derechos humanos básicos, por ejemplo, la libertad. En Afganistán es bien conocido que, por ejemplo, la mujer es su libertad y movimiento es totalmente restringida, no es que bajo los talibanes, no es que puedan inclusive cuando yo estaba muchas de ellas sobre todo en el área rural no pueden salir de sus casas solas, tienen que salir con un familiar, hombre, que se llama Maram, siempre, no pueden tomar un taxi tuk-tuk solas, tienen que ir a salir acompañadas, entonces su libertad de movimiento es bastante restringida, ¿no? Pero acá haciendo el paralelo en Madre de Dios como no solo Madre de Dios en otras regiones del Perú también cuando las captan por ejemplo bajo engaño o coerción están en una especie de prisión abierta, digamos, en estos campamentos construidos de forma totalmente ilegal con plásticos, unos cuantos palos y donde lo primero que se les hace se les retira el documento de identidad entonces y están en medio de la selva para entrar a esos campamentos no es tarea fácil, es más, yo tuve que ir como como se dice bajo encubierto no significó como oficial de la ONU no, en esa época tampoco era una consultoría no era como oficial de la ONU pero estos campamentos bueno, si bien hay extracción de oro y minerales cerca al lado de la carretera también hay campamentos que están bastante en las entrañas de la selva de lo que queda de la selva entonces no es fácil entonces hay mujeres que también desaparecen a veces hay personas que se encuentran muertas y no se sabe qué ha sido de ellas entonces sí, libertad no hay están ahí digamos ejerciendo ciertas labores que muchas veces son bastante duras en condiciones increíblemente infrahumanas en Sudán se contagió por segunda vez de malaria y lo que me llamó la atención es que aquí quiso escapar de la clínica ¿por qué? efectivamente porque uso sí, costumbres digamos porque era una clínica manejada por un por militares de un gobierno asiático no voy a decir cual que primero todo el personal no hablaban hablaban su idioma propio o sea casi comunicarse con ellos era casi imposible entonces cada vez que venía el enfermero con la bandeja de medicamentos o de comida de medicamentos por ejemplo no había forma de comunicarnos ellos venían ponían inyección qué sé yo y pastillas y uno no sabía qué tomaban asimismo la comida era un tema la comida la comida era un tema era comida con mucho condimento condimentada era comida de su país no era comida para una clínica entonces realmente la estaba pasando muy mal y e intenté escaparme pero no la detuvieron unos soldados me parece me detuvieron los soldados me regresaron al cuarto vaya vaya bueno finalmente supongo que salió al tiempo ya recuperada no hay mal que dure 100 años la malaria también pasa doctora usted ha visto guerras crisis de desplazados ha visto hambre ¿alguno de los países en crisis que usted visitó finalmente mejoró o todos a estas alturas siguen igual? sí muy buena pregunta es más en el libro en el capítulo final digamos lo que hago es hago un breve análisis de cómo han evolucionado estos países desde la época en que estuve y cómo se encuentran hoy entonces voy de país en país relatando ello y noto que han habido avances en algunos y retrocesos en otros y en otros una mezcla de dos pero tal vez el más impactante en términos de retrocesos por ejemplo es Afganistán evidentemente con la subida de los talibanes en agosto del 2021 todo lo construido con Naciones Unidas todo tanto desde la loya yirga que son las asambleas constituyentes y después se elaboró la constitución las nuevas instituciones del Estado incluyendo por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de allá y el apoyo de las mujeres todo se fue literalmente al tacho entonces ahí sí había un gran retroceso de todo lo caminado y no está ahí ¿no? Ruanda es el caso contrario me parece ¿no? Ruanda por ejemplo sí es relativo porque por ejemplo en términos de Ruanda en términos económicos ha sido visto como el milagro africano no lo digo yo son la literatura económica habla al respecto que mejoró mucho y también términos por ejemplo es un Kigali dicen no he tenido la oportunidad de regresar lamentablemente pero que es una de las ciudades más limpias del mundo sumamente limpia y uno y un tema muy importante las mujeres la representación de mujeres en el parlamento hoy en día Ruanda tiene más del 60% creo de los 300 es el primer país en el mundo con mayor representatividad de mujeres en parlamento y sí es un país que ha mejorado muchos aspectos aunque han habido avances pero obviamente no todo es color rosa hay que decirlo también yo puedo volver a un poquito al inicio del libro a su juventud usted cuando estaba en la universidad dice que se concentró mucho en sus estudios tanto que vivió un poco alejada de lo que estaba ocurriendo en el país que estaba el estado era atacado por sendero luminoso había una serie de crímenes en ese tiempo pero usted dice que más bien vivió apartado un poco de eso lo paradójico es que luego ya graduada como abogada y ya trabajando vio precisamente lo que había ocurrido en el Perú pero en otros países violencia asesinatos juicios es una paradoja eso pero yo creo que también mucho tiene que ver en la edad cuando uno es joven muchos salimos del colegio con ganas de estudiar es un poco el camino que lee clásico y las ganas de especializarse en el extranjero entonces está sumamente concentrada en los objetivos personales de carrera que creo que pasa a cualquier joven en la actualidad ese deseo de ir adelante en su carrera y que se olvida y sí puedo decir que siempre me he tomado todo muy en serio y los estudios también me los tomé bastante en serio y me dedicaba a largas noches bajo las velas porque había apagones había apagones en ese entonces y el ruido de los de los equipos electrógenos para la luz pero también creo que era un ejemplo clásico de no quiero decir no sé cuál es la palabra algo de indiferencia eso de limenio de vivir en una burbuja claro usted es un poco severa con los limeños dice los limeños somos casi una clase aparte alejada del resto del país ¿por qué siente eso? bueno porque creo que yo he sido parte de ello y y se ve hasta la actualidad ¿no? mire las manifestaciones que han habido hace dos años un año ¿no? en el país se refleja en las votaciones también ¿no? en los partidos políticos como vota Lima como vota el resto del país los pedidos las solicitudes desde por ejemplo de hacer una asamblea constituyente ¿no? pedidos en diversas provincias que aquí fueron totalmente rechazados y sin embargo vemos ahora tenemos un congreso que ha hecho todas las reformas que ha querido más que una asamblea constituyente por dictámenes propios ¿no? claro no sé si es que todo es relativo sí Lima bastante distinta alejada del resto del país dos preguntas de autoridad y terminamos una ¿el desafío más grande que tiene hoy la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es Gaza? yo no puedo hablar yo ya no soy funcionaria de Naciones Unidas hábleme como una lo hará puedo hablar como alguien a alguien como una persona humana yo propia sana listo lo de Gaza a mí me escandaliza me horroriza me duele me enfurece es es la negación a todo lo que he estudiado toda mi vida a todo lo que he estudiado en términos de relaciones internacionales el derecho internacional el derecho internacional humanitario los derechos humanos ahora el derecho penal internacional son todas ramas del derecho que tratan de lidiar con las con las relaciones entre los estados a fin de evitar evitar el impacto por ejemplo del conflicto evitar el impacto negativo que todo conflicto tiene entonces lo que está pasando en Gaza es la negación de todo el derecho internacional de todo lo que he creído y sigo creyendo y por eso una luz de esperanza es a este pedido del procurador de la corte penal internacional que aún no ha sido acordado para para los para las detenciones de estas personas implicadas también otra luz de esperanza que espero que se pronuncie pronto es la corte internacional de justicia que son dos cortes distintas una si es de la ONU la la corte penal internacional no es de la ONU la corte penal internacional juzga a a individuos la corte internacional es la oficia a estados entonces tiene que haber un pare a esto las reglas son difíciles los retos son difíciles por lo que como está estructurado la organización más importante del mundo que es la ONU por el tema del consejo de seguridad y el derecho al veto que tienen ciertas potencias entonces esas son las reglas de juego no son las óptimas pero son entonces que hay que hacer ante ello yo pienso como digo la corte penal internacional tiene que hacer su trabajo la corte internacional de justicia tiene que hacer su trabajo y creo que hay nuevas herramientas también para para que los estados puedan actuar por ejemplo no sé si usted ha escuchado hablar sobre la jurisdicción universal por la cual los distintos los estados que son estados partes de tratados pueden también activar sus propios mecanismos sus propias jurisdicciones para castigar los crímenes más horrorosos es así que tenemos que los sirios están siendo bueno no había a montones pero hay casos de sirios juzgados por Alemania o el caso de Pinochet también o el caso de ruandeses que aparece en Bélgica o en Francia es decir la jurisdicción universal permite que los estados propios activen sus propios mecanismos para ello sería importante domesticar si se puede decir así la legislación internacional al sistema nacional y en eso por ejemplo está en Falpel Perú que se incorpore toda la obligación que tienen los estados al ser parte de los tratados de incorporar todos esos mandatos dentro de su legislación nacional por ejemplo en el código penal todavía en el código penal tengo entendido en el Perú no existe los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra entonces si hubiesen esas herramientas para juzgar en sus propios países a los criminales podría ver mejor también un último punto creo que la sociedad civil juega y la presión internacional juegan roles importantísimos lo hemos visto lo vemos en Estados Unidos las manifestaciones de los estudiantes en las universidades pero son manifestaciones que no solo se dan en Estados Unidos se dan en pequeños pueblos en Japón en Europa por todas partes hay un rechazo a lo que está sucediendo a esta impunidad con la que actúa el Estado de Israel la relatora de derechos humanos de la ONU Francesca Albanese que ahora se ha vuelto muy famosa muy famosa ella tajantemente dice que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio que no hay otra manera de calificarlo usted coincide con ella totalmente bueno lo tenemos terminado le agradezco mucho su tiempo y su paciencia que no hay otra manera que no hay otra manera la yıl el el